Leamos la consigna. Dice, el proceso metabólico que le permite a las células obtener mayor cantidad de ATP es, opción A, la fermentación láctica porque implica la degradación total de la materia orgánica, opción B, la fermentación alcohólica porque implica la degradación parcial de la materia orgánica y opción C, la respiración celular porque implica la degradación total de la materia orgánica. Vemos que es un ejercicio de opción múltiple, tenemos que marcar una opción correcta, pero en este caso cada opción tiene dos partes. La primera menciona el proceso metabólico y la segunda es el fundamento de por qué esa sería la opción correcta. En estos casos lo más práctico es identificar si estas opciones son correctas en sí mismas como afirmación para que si identificamos que alguna no es correcta directamente la descartamos y nos quedamos con las que sí están bien. En este caso vemos que la opción A dice fermentación láctica porque implica la degradación total de la materia orgánica, es incorrecta porque siempre en la fermentación hay una oxidación parcial de la materia orgánica. Entonces esa opción queda descartada y nos quedamos con las dos siguientes y analizamos por qué podría ser una o la otra. En la placa siguiente vemos que la respiración celular es un proceso que degrada moléculas orgánicas a dióxido de carbono y agua en presencia de oxígeno liberando energía. Este proceso ocurre en los eucariotas, la primera etapa que es la glucólisis en el citoplasma y las demás en las mitocondrias. En este esquema, en el de más allá, pueden ver una representación de una mitocondria y en esta vemos una foto real de unas mitocondrias. Ven que son súper diferentes entre sí, el esquema y la foto porque siempre los esquemas tienen un fin educativo, la idea es diferenciar estructuras y poder asignarles funciones. Entonces, la respiración celular tiene una ecuación general, muy general, que dice glucosa más oxígeno se transforman en dióxido de carbono, agua y energía. En este caso vemos que hay una degradación completa de la materia orgánica, agua y dióxido de carbono y se liberan 36 moléculas de ATP más 2 GTP por molécula de glucosa. Entonces, en este proceso hay una degradación completa. En la placa siguiente podemos ver el caso de la fermentación que implica una degradación parcial del ácido pirúvico y no genera ATP. Hay dos tipos de fermentación, una es la láctica, que tiene en la ecuación general, en el ácido pirúvico, que proviene de la glucólisis, que junto con el NADH más hidrógeno, que es un cofactor muy importante, se transforman en ácido láctico y NADH. Vemos que no hay generación de ATP. Esta fermentación láctica la pueden hacer los protozoos, las células musculares y los glóbulos rojos. La fermentación alcohólica, por otro lado, tiene también el ácido pirúvico y el NADH, que se transforman en etanol, que es alcohol y NADH. Este tipo de fermentación la hacen microorganismos como bacterias y hongos unicelulares como la levadura. Entonces, en este proceso se obtienen dos ATP, pero de la glucólisis, no de la fermentación. Entonces, en este caso, no hay generación de ATP. Si volvemos, vamos a la placa siguiente, vamos a ver algunos aportes de los compañeros del foro. Y dice que coinciden en que la respiración aeróbica es la más eficiente porque oxida completamente la glucosa, se extrae toda su energía para producir ATP. Las otras no son correctas porque al oxidar parcialmente la glucosa, no puede extraerse toda su energía. Y en el segundo aporte dice, yo puse que son incorrectas las de fermentación láctica y alcohólica porque no son eficientes o tienen muy poca eficiencia. La fermentación alcohólica, de la fermentación alcohólica se obtiene vino y cerveza porque los hongos oxidan la glucosa y de ahí se obtiene alcohol y dióxido de carbono. Esa opción, o sea, las respuestas son correctas. El producto de la fermentación alcohólica es el etanol y las personas lo aprovechamos para producir algunas bebidas como el vino o la cerveza. Entonces, para cerrar, vamos a la última placa y volvemos al ejercicio y marcamos que la opción correcta es la C porque la respiración celular degrada completamente a la glucosa. Bueno, con esto cerramos este bloque. Los espero en el último para resolver un ejercicio de biomembranas.